Lo de sabor, formación y diversión Claro, suena a Alex Coelho Claro, claro, muy profundo Pero bien, 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 así esperamos Aunque no hay mucha perfección y mucha alegría en el Gran Santo Domingo Bueno, no todo es perfecto, lamentablemente Bueno, es para que esto que no es tan bueno sea perfecto en algún momento Exactamente, claro Mira, hay relajo y toda la gente está relajada Hay unos memes y que si Santiago, que si van a venir Paisibaba, disfrutai, así con ir desde Santo Domingo Uno hace su chersa, pero realmente los negocios allá en Santo Domingo Las personas, que los comerciantes están preocupados y están tristes No están bien porque estamos hablando de que el horario, el nuevo horario de toque de queda Ha cambiado y se les ha disminuido varias horas Dos horas específicamente, de lunes a viernes, para poder trabajar Sí, hay que destacar también que no va a haber ventas de bebidas alcohólicas Después de las 5 de la tarde 5 de la tarde, atención, que bueno que tú lo resaltas eso Porque el toque de queda inicia a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí O sea, los negocios deben estar cerrados a las 8 de la noche Pero no se puede vender alcohol desde las 5 de la tarde Exacto Entonces, los bares van a tener que cerrar a las 5 de la tarde Sí, no, lamentablemente los bares y la discoteca en el Gran Santo Domingo Van a tener que cerrar porque no hay a quien venderle hasta las 5 de la tarde Ajá, desde las 5 de la tarde no se puede Entonces, ¿qué hace un bar abierto después de las 5? Esa es la lectura de este toque de queda Un bar a menos que sea restaurante Sí, pero tampoco el restaurante en este caso tiene mucha libertad Porque obviamente cuando tú vas a cenar o algo, tú tienes una copita de vino, tienes una cervecita Entonces se vuelve un poquito incómodo Entonces, esto es lo que los músicos, los DJs y la discoteca Entonces, tienen como ese conflicto de que la vicepresidenta había comentado De que iba a dar unos conciertos gratis Pero ella dice que no ahora, parece que hubo una comunicación Exacto Bueno, hay que ver quién dijo que no Exacto, hay que ver, pero No creo que ha sido ella Sí, pero hay dos cuantos errores de comunicación que yo entiendo que ellos deberían de corregir Por ejemplo, ayer se decía que el presidente Luis Abinader iba a hablar en la noche Tampoco habló Bueno, pues él habló en la tarde Ajá Ya se definió lo del toque de queda en la tarde en el Gran Sabon Pero eso fue como Que es a partir de mañana Exacto, a partir de mañana, jueves 27 Así es Santo Domingo, entonces, está cerrado Hay que destacar también De que esto viene a la dicha De que en las últimas semanas Por semana, creo No recuerdo bien el dato Había casi 3.000 personas por semana Creo que entiendo Había aumentado bastante Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader Que desde Barahona Estuvo hablando sobre esto Y esto es lo que dice Adelante No, pero ya está detallado Ya hay una nota de prensa Sí, pero Pero no sé Que está en la Que está en los medios Es que es exactamente eso O sea, lo que dijimos Sí, pero nos gustaría para la televisión Que ustedes no Sí, pero ya en el Gran Santo Domingo Estamos hablando específicamente Del Gran Santo Domingo Y en el Gran Santo Domingo Vamos a limitar por dos semanas De la El confinamiento De 8 de la noche A 5 de la mañana Con 3 horas de libre tránsito O sea, hasta las 11 Solamente para transitar Y llegar a sus casas A partir de las 5 de la tarde La prohibición de las Bebidas alcohólicas Y toda una Lista de Limitaciones En cuanto a la cantidad De personas Que pueden haber En el Gran Santo Domingo En En los diferentes lugares De actividades públicas Está como que ya El presidente Sí, pero Muchas preguntas Muchas cosas Y yo Dijo ya Ya, pero Anda el decreto por ahí Ya, ya Yo entendí Lo que fue Que no Ya no habló Tiren eso en el periodo Yo entiendo que No tenía que hablar Necesariamente Para que tú veas En este caso La gente siempre espera Que un presidente Hable Luis Abinader Habla A cada rato Había otro Que casi no hablaba Que la gente Anhelaba Que hablara Pero esto es algo serio Señores Como dije Se hace a la chercha Se relaja Que lo meme Que si van Vienen para Santiago Y todo eso Sin embargo Es una situación Que ha afectado Las vidas De muchas personas Es una situación Que ha afectado La salud Y ahora Obviamente En tercer lugar Afecta también La economía Por ejemplo Bonnie Cepeda Tenía un concierto Y lo va a tener Que cancelar Por esto Por el cambio De horario Por culpa De muchas personas Que hacen Una aglomeración Que no les importa Nada Que rompen El toque De queda Y no les importa Aparte también De que tenemos La vacuna Y en el Gran Santo Domingo No ha habido El nivel de vacunación El número de vacunación Que se pensaba O que se debía Tener Y que En otras ciudades Se tiene O sea que Hay una irresponsabilidad En Mancomunada Sobre todo Que estamos afectando A otros Que si quieren trabajar A otros Que quieren cuidar Su salud Y por culpa De un grupo Están pagando Todos Si tu sabes Que bueno Que tu resaltas La parte De la Chercha Yo lo vi un poquito Preocupante Ayer esto Y tu sabes Que yo soy muy De relajar De hacerme Miso Y yo mejor Ni toque ese tema Porque es un aviso Para nosotros O sea Si nosotros Seguimos en el mismo Camino O sea También nos va a afectar Tarde o temprano Y es preocupante También porque Óyeme Somos dominicanos Y somos bien ocurrentes Todo el que quiera Tetear Ya Todo el que quiera Tetear Va a venir Para acá El que pegó El boke El boke ¿Cómo es? Yoer Yoer Ah yoer Ese fue el del Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Claro Pero la idea La idea es eso Que hay que tener Mucha cuenta Porque Óyeme Ahorita aquí Lampada de pan Lampada de villa Para acá Para el apartamento Se quedan aquí A beber Y eso Mira es más Los vaticinos Ahorita viene un tigre La fiesta De los capitaleños En Santiago Sí Ahorita van a venir Y no quiero No es una idea Que estoy dando Es que yo sé Que son creativos La fiesta De los capitaleños En Santiago Este sábado Que se yo Cuanto Evita el toque De queda Ya Y ven para acá Entonces ahorita Abusamos Y viene el asunto El peligro Viene Y será Santiago También entonces Viene el peligro Para la salud Para las vidas Y también entonces El corte Y ahí también La pagamos todos Con esta situación Del toque De queda Es más A ver Martín Debería cerrar Santiago Ya que nos quedemos Aquí ya Claro No se permite entrar No, no, ni entrada ni salida Que dejen eso así Aquí, tras acá Entre nosotros Estamos bien Salida no va a haber mucha Entrada Es el problema Ya a partir de Bueno, ayer Hubo una cierta disminución Del tránsito Del tránsito en Santo Domingo Sabemos que hoy Va a disminuir un poco Pero mañana Obviamente Imagínate Como te decía Hay lugares que van a tener que cerrar A las 5 de la tarde Señores Tú te imaginas O sea Ponte en los zapatos De un comerciante Que haya hecho una inversión Que duró meses cerrado Y que hoy Mañana En este caso Va a tener que cerrar A las 5 de la tarde Porque un grupo de personas Ha sido irresponsable Bueno Pero esto nos toca a todos Vamos a esperar Entonces Que va a suceder Esto va a ser por 2 semanas Ya está estipulado Y no hay para atrás